... Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Policía de la ciudad? Sí, ya sé. Acérquese, por favor. Acérquese acá. No, no tengo la campera. Muchas gracias. ¿Nosotros le vamos a hacer una contravención, señor? Sí, sí, ya conozco el procedimiento. ¿Ya ha sido anteriormente? ¿Ya le habían hecho contravenciones? Sí, ya hice una tarea comunitaria. Estuve yendo a la tarea comunitaria un mes y medio, dos meses más, no lo sé. ¿No es diferente a los procedimientos anteriores? No, no, yo no. ¿Es la misma contravención por la misma actividad que usted ha realizado anteriormente? No, no. Por reiteradas ocasiones, ¿puede cambiar en algo el tema de la sanción? Usted con este acta y el documento se va a presentar a la fiscalía, en la dirección que nosotros le decimos. Sí. ¿Sí? Y usted ahí va a poder hacer el descargo sobre la actividad que ha realizado. Lo mismo que hice en la anterior contravención. Exactamente, sí. ¿Tiene nivel de instrucción primario completo, secundario completo, terciario... Secundario. Terciario en curso, está bien, facultad. Está bien. Se le entrega el documento y se le recuerda que usted ya no puede realizar esta actividad, ¿sí? O sea, de acá a su casa. Ni acá, ni a la otra cuadra, ni alrededores. ¿Sí? Yo puedo permanecer, no puedo hacer la actividad. Usted no puede hacer la actividad. Si usted quiere ir a la cancha o hacer lo que usted tenga que hacer. Usted se puede ir a la cancha, espero a mi familia que viene a pasar por acá por arriba. Usted lo que no puede hacer es realizar la actividad que estaba realizando recién. Está perfecto. ¿Sí? Entendido. Listo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Deme, por favor, su documento. Señora, soy jubilado, salga, tomo poco feo en mi barrio. No puedo pensar que traiga esto, señora. Estoy jubilado, no necesito trabajar. Salga y pigo acá a la vuelta. Con esta contravención usted va a tener que ir hasta la fiscalía que le vamos a indicar. Y ahí usted va a hacer su descargo. ¿Sí? Bárbaro. Escúchame bien así entiende. Hoy le labran un acta que es como una infracción, ¿sí? Que le dicen, señor, no, esto no está bien lo que está haciendo. Y yo igual lo advierto, que si le vuelven a labrar un acta... No, se vuelven a labrar, no se gustan. A vos también te van a llevar a prendido, ¿entendés? No, 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 no. No tenés habilitación, lo que siempre se pide para un estacionamiento, lo que hacen es una clausura preventiva, ponen su fajarín y se hace la contravención. ¡Suscríbete al canal!